Más de 1.500 haitianos se han movilizado diariamente por la ciudad de Cali con el objetivo de llegar hasta Panamá. Esta situación ha sido descrita como crítica ya que los ciudadanos pueden ser víctimas de trata de personas. Queremos dar a conocer a las autoridades y a la ciudadanía la siguiente situación. Desde hace algunos años grupos de migrantes haitianos han venido transitando por nuestro país con destino a los Estados Unidos. Es por esto que el gerente de terminal Cali realizó el llamado a las autoridades policiales y de tránsito encargadas de la legalidad en las vías para que se encarguen de esta situación, posibilitando un corredor humanitario y así evitar cualquier caso de trata de personas. Esta era una situación relativamente controlada y de cifras pequeñas hasta hace un par de semanas cuando se dio el asesinato del presidente de Haití. Toda esta situación de inestabilidad política en ese país ha llevado a que las cifras de inmigrantes que tratan de cruzar en nuestras fronteras se incremente muchísimo. Se estima que más o menos 1.500 personas están tratando de cruzar diariamente la frontera entre Ecuador y Colombia. Ellos tratan de transitar vía Pasto, Popayán, Cali, Pereira, Medellín, tratando de llegar a Necoclí para cruzar hacia Panamá. En este momento el transporte intermunicipal y el transporte de servicios especiales tienen un impedimento legal que les impide movilizar a esta población. Esto que está generando que toda esta gente tiene que moverse a través de servicios ilegales, piratas, cayendo en redes de tráfico de personas. Creemos que las autoridades y los organismos de control deben rápidamente tomar las riendas en este asunto evitando que estas personas caigan en estas redes de trata. Creemos que se debe establecer un corredor humanitario temporal para estas personas para que puedan transitar sin problema por nuestro territorio y adicionalmente con esto actuamos preventivamente frente a un tema que puede ser muy complicado y es que estas personas al no encontrar mecanismos para viajar decían quedarse viviendo en todas las ciudades del occidente de nuestro país.